Bueno, sobre el tema del avión, la investigación está completa. Hoy sacó un portavoz de la empresa Airbus una declaración. Estamos llamando a la empresa Airbus para certificar que es una declaración oficial, para no irnos de bruces. Todo esto hay que tratarlo con mucha responsabilidad y seriedad. La verdad verdadera es que un avión que tiene cinco meses en una empresa, haciéndole un overhaul, responsabilidad de la Airbus de Francia. No vengan ahora, como le llamamos aquí en Venezuela, a escurrir el bulto. La responsabilidad por contrato ante la República Bolivariana de Venezuela por el avión presidencial es de Airbus de Francia. Así de sencillo. Y lo voy a demostrar jurídicamente en las instancias que lo voy a demostrar. Cinco meses, compañero Evo. Primera vez en la historia que el avión presidencial prácticamente fue en los días en que llevamos a su última morada aquí en la montaña, en el cuartel de la montaña. Aquí está el comandante Chávez, aquí al frente. Prácticamente fue en esos días que se fue al llamado overhaul, al, digamos, el mantenimiento profundo. Como habían pasado 12 años, entonces el overhaul, nos explicaron, iba a ser más de más tiempo, no fue de dos meses. Duró cinco meses. Cinco meses. Y cuando llegó, no sé, ahí me entró como una corazonada, una cosa en el cuerpo de no montarme en ese avión. Y yo dije, háganle pruebas a fondo, vuélnelo, todas las pruebas que se hacen. Nosotros tenemos peritos, tenemos ingenieros preparados para todo esto. Y así se hizo y se le descubrió una grave falla, que yo no he dicho cuál es. Y el portavoz de la empresa Airbus la califica. Esa falla es normal que se le, que le aparezcan a los aviones. Dice, yo no he dicho cuál es la falla, esa lo tengo yo en el informe de los peritos. Yo no he dicho. Por eso es grave el portavoz lo que dijo de la empresa Airbus. Yo no he dicho cuál es la falla, para que él diga que es normal. O ese comunicado que recogen las agencias AFP y EFE como comunicado oficial, diga esto de la empresa. Pero además, bueno, le aparece esta falla tan grave, traemos unos peritos internacionales para verificar y certificar lo que estamos haciendo. Pero además nosotros, después, con las redes de inteligencia nacionales e internacionales, recogemos cosas de esta derecha, calculando cosas. Ellos sabían que yo iba por un viaje largo a China. Estaban calculando algo. Son análisis que uno hace complementarios de un hecho objetivo. Que un avión que estuvo cinco meses en reparación, vino con una falla muy grave en una ala de ese avión. Por lo menos una falla la detectamos, porque paramos el avión. Quizás si lo seguimos probando, le conseguimos otra falla. Primera vez, compañeros. Y me están cazando. Y no soy conejo. Me están cazando. Porque ellos creen que sacar del camino a Nicolás Maduro es el fin de la revolución bolivariana. No conocen al pueblo de Chávez y al pueblo de Bolívar. No saben lo que es capaz de hacer esta fuerza armada revolucionaria que tenemos. Y este pueblo, unidos. No va a suceder. Porque estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios. Aquí yo tengo la medalla que me regaló el Papa Francisco. Medalla protectora con Cristo Redentor. Y San Francisco de Asís por aquí. Estamos protegidos por Dios. Y estamos protegidos por todos los espíritus superiores, maestros y entidades de nuestros pueblos indígenas suramericanos. No va a suceder. Pero nosotros tenemos que estar claros de lo que hay que estar claros. Que no vengan ahora los periodistas de derecha aquí en Venezuela y los jefes de la derecha en Venezuela justificando lo del avión presidencial venezolano. Y todo coincide en las mismas fechas. Entonces, bueno, seamos muy serios en esto. Y nosotros seguiremos anunciando los próximos pasos que vamos a dar. Ya yo, a través de un representante que nombré, nos comunicamos con el vicepresidente de la empresa Airbus. Estamos en conversaciones. Y bueno, iremos informando. Esto es un hecho grave. La empresa Airbus sabe que es muy grave. Que es muy grave. Bueno, tiene que respondernos a nosotros. Respondernos como República. Respondernos en cada una de las partes. Y explicar muy bien qué sucedió. Que no vengan a decir ahora que fue una empresa contratista. No, la responsabilidad es de ustedes. Que ellos apenas ponen los repuestos. Y la empresa contratista hace lo que le da la gana. Y entonces, ¿se puede confiar o no en Airbus? Para la seguridad de un presidente. O para la seguridad de sus aviones. Lo decimos con responsabilidad. En esta noche, recibiendo aquí a nuestro hermano Evo Morales. Adelante. Recordemos cuando presidente Obama ha sido electo como presidente. Él dijo, yo he sido elegido para acabar con las guerras. A lo mejor con ese término ha confundido al comité del premio Nobel de la Paz. Y ahora se convierte como un premio Nobel de guerra. Se proliferan las guerras. Ese bombardeo decidido por Obama en Libia. Y ahí podemos ver, por lo menos, hemos conversado. Cuando estaba con vida presidente de Libia, Gaddafi. Siento que estaba cediendo algo, trabajando. Cede para hacerse matar. Y bombardea para matar al presidente y al pueblo. Y así podemos repasar como financia a rebeldes, opositores, de presidentes que no compartimos con el imperialismo. Para Obama ya no sirve las Naciones Unidas. Algo debemos evaluar esta noche, compañero Maduro. Yo entendí, yo no hablo inglés después de entender su intervención. Cuando se trata de cuestiones energéticas que puedan afectar a su país, él está como habilitado, ordenado por su pueblo para intervenir a cualquier país con motivo de temas energéticos. Parece ser un mensaje dirigido a Venezuela. Eso no es nuestra interpretación. Estudiemos, analicemos su mensaje, su intervención en las Naciones Unidas. Es decir, para Obama no hay Naciones Unidas. Para Obama no hay multilateralismo. Para Obama no hay ni siquiera, yo diría, el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, he visto en temas de Siria, dividido. Entonces decide, interviene. Como fuera dueño del mundo, dice, estoy esperando a que mi Congreso autorice para la intervención. Y deberá saludar el trabajo que hizo Rusia, el presidente Putin. Entonces, estos temas nos hacen pensar, y de verdad, como pueblos, como organismos, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, instituciones, que sienten por la vida, que defienden la vida y a la humanidad, debemos organizarnos en un tribunal, en el pueblo, para empezar a juzgar. Por supuesto, vamos a movilizarnos, contactarnos con algunos premios Nobel de Paz, otras instituciones, y cómo iniciar. Porque alguien tiene que parar, no puede seguir así. Finalmente, quienes estamos juntos en nuestros pueblos, tenemos toda la autoridad, tenemos moral y ética para defender la vida de todo el mundo. Unos defendemos la vida, unos trabajamos para reducir la pobreza, para acabar con la pobreza, por la paz, y otros provocando guerra, guerra, y financiar tal vez las crisis financieras, vendiendo su armamento, acabando con la vida. Provocan guerras, que es seguramente la solución de ellos. Provocan guerras, para acabar con la guerra supuesta, o intervenciones, adueñarse de nuestro petróleo. Yo sigo convencido. Ese reparto imperial de aquellos tiempos, de los siglos pasados, vuelve ahora ese reparto imperial, un reparto geopolítico, pero con intervenciones militares. Y buscar soluciones a sus crisis financieras. Entonces, tenemos mucha responsabilidad. Al margen, avance ese tribunal del pueblo para juzgar, pero también nuestras tareas, nuestra lucha, nuestra responsabilidad, en directa coordinación con muchos presidentes, ahora yo diría de África, de otros continentes, seguir avanzando para defender la vida y defender a toda humanidad.